Ustedes saben que eso es un manto sagrado, que la gente se planifica y mucho más. ¡En la crisis! En medio de este derrumbe económico donde se han caído los ingresos de la gente, más de un millón han quedado sin trabajo y los que tenían unos ahorritos se les fueron en la pandemia. Entonces, tocar el salario 3, el salario de Navidad, es impensable. Y estoy hablando de forma muy sencilla y comprensible. Ese dinero la gente lo planifica desde mediados de año. ¿Qué va a hacer con esos chelitos, señores? Grabarlo y bajarle el salario. Y bajar el salario en medio de una crisis es impensable para las personas. Dos. La tarjeta de crédito a la clase media. Las transacciones digitales a clase media. Se van a grabar las ganancias extraordinarias, así entre comillas, dice ganancias extraordinarias. Vamos a echarle una mirada a la ARS, a la aseguradora de riesgo de salud, que se ganan todo el dinero del mundo. Y a las AFP, a la ganancia de los dueños de las AFP. Vamos a echarle una miradita que tienen el nivel de ganancia y rentabilidad más alto del continente. Oigan bien, las AFP tienen el nivel de ganancia más elevado de todo el continente. Vamos a mirarlo para allá. Vamos a echarle una miradita. Así es, Katherine. Inaceptable. Pero voy más. Demen una muestra, señores del gobierno. Demen una muestra de que ustedes quieren transmitir la idea de que todos debemos sacrificarnos. Eliminen sus dietas, viáticos, teléfonos, combustible, gastos de representación. Eliminen todos los gastos superfluos, señores del gobierno, funcionarios, todos. Bájense el salario en un 30%. Provisionalmente, por un año, dos años, bájense el salario en un 30, un 40%. Sacrifiquémonos todos. Bájense esos salariazos en las nubes que ganan algunos. No solo estos, siempre han ganado salariazos desde hace mucho tiempo. Bájense el salario. Denme una muestra a mí como un humilde ciudadano de este país o como el hombre que va empujando la carretilla allí. Que todos nos vamos a sacrificar. Bajen dietas, viáticos, gastos de representación, gastos de tarjeta, teléfonos, combustible. Gastos superfluos, gastos de vanidad. Bájenlo todo. Voy para el Congreso. Eliminen el barrilito por dos años. Dos años, eliminen el barrilito. Eliminen las dietas del Congreso por dos años. Hay que darle cinco, seis, seis mil pesos por cada vez que se reúnen en una comisión a todos. Eliminen los combustibles. Sacrifiquense, legisladores. Eliminen el cofrecito. Eliminen las exoneraciones. Dejen esas exoneraciones. Déjenlas por dos años. Eliminen todos esos gatos superfluos que se llevan entre las uñas del pueblo, de los trabajadores de este país. Eliminen toda esa vasofia de vanidad que se llevan. Denos una muestra. Enseñenos con un buen ejemplo. Díganme que van a dejar el barrilito por dos años y las exoneraciones de los vehículos carísimos, que son 100 mil dólares. Renunciamos a esto por dos años como prueba de sacrificio frente al pueblo que también sufre. Ajá. Háganlo así, legisladores. Entonces, empezando por lo del PRM. Denme un ejemplo, señores legisladores del Partido Revolucionario Moderno. Hagan como Eduardo y Antonio Octavera. Renuncien a todo. Y como Juan Dionisio. Y como José Horacio. Renuncien a todo y digan, dejamos ese dinero ahí para el pueblo. Denme una muestra. Digan que ustedes se van a sacrificar. O solo el pueblo pobre y trabajador. Hagan por primera vez algo que nunca se ha hecho. Histórico, verdaderamente. Renuncien a todas esas porquerías que tenemos que pagarle a nosotros, a sus vanidades. Empezando por los funcionarios del más alto nivel. Y llegando hasta los legisladores, los alcaldes, los regidores, que ganan muchísimo dinero para hacer nada. Renuncien a todo eso. Y entonces hablamos de impuestos. En una mesa, sentado. Y hay más comprensión. Pero lo más importante, que lo deje para último. Recuperen los robados. Vayan a buscar palmo a palmo, metro a metro. Toda la tierra del Consejo Estatal del Azúcar robada. Estafada este país. Enséñenme que ustedes quieren recuperar los robados, los llevados entre las uñas. Busquen la tierra del CEA. Muchísima está bien valorada, con avalúos altísimos, en zonas incluso turísticas. Recuperemos los robados. Eliminen toda la porquería que tenían en el banco de reservas. De darle 100 millones y 200 millones por buen desempeño. Recuperen esos cuartos y así uno por uno todos. Enseñennos que todos nos vamos a sacrificar y que ustedes empezarán con el ejemplo. Hay un principio latino, recogido hace muchísimos años, que decía, Corrutia ótima pésima. La corrupción de los mayores es la peor de todas. La corrupción de los que gobiernan es la peor. Enseñenos que no va a haber dispendio, mal gasto, dilapidación. Pónganse como nosotros, en tierra plana. Pero den un ejemplo. Hagan una pepe mujicada, que devolvió toda esa porquería y es un hombre feliz. Devuelvan todo eso al país, sobre todo empezando por ese congreso que tiene tantos gastos superfluos, con barriles y cofres, asquerosos, éticamente hablando, ilegítimos, jurídicamente hablando. Vamos a sacrificarlo. Entonces yo, así yo voy a tener comprensión. Bueno, esta gente me está enseñando que sí. Empiecen por los funcionarios del más alto nivel y bájense los salarios. Bájense los macarrullas, bájense los a mi amigo Paliza, bájense el salario, ministros, todos. Mándeme un mensaje. Que nunca nadie lo ha hecho en este país. Hágalo por un año. Hágalo por dos años. Enséñenme que ustedes quieren demostrar que el sacrificio vale la pena y que es común a todos y a todas. ¡Oh! El gobierno sabía que la población se iba a enfogonar si le salían a hablarle de impuestos en estas condiciones. Ellos lo saben. Y el equipo económico lo sabe también. Ustedes lo saben. Ustedes lo sabían que la gente iba a reaccionar así. Eso no es nada novedoso. Ni sorprendente. Yo vi una encuesta hace unos días. Un sondeo que se hizo de los primeros 30 días de gobierno. Cuando le preguntaba a la gente qué es lo que espera del gobierno. La gente se dice, justicia. ¿Qué es lo que usted espera del gobierno? Justicia. La mayoría. Justicia. ¿Saben qué es justicia? Lo justo. Ya no somos ignorantes así. Nada más en gasolina, en viático y en gastos de representación. Aquí se gasta. Comprando. Ustedes vieron uno que gato en palitos. En aduana gato todos los cuartos del mundo. Dicen unos palillitos. Y eso sigue. En diferentes instituciones. Hay unos que gato, que sé yo, cuánto mil y quedando bicochito. Y otros que gato, que sé yo, cuánto mil dando servilleticas decoraditas. Eliminen toda esa porquería banal de cuneta. Y enséñenle a este país que todos somos sobrios. Y que tenemos. La dignidad para exigir. La vergüenza para exigir. Que haya sacrificio. Pero así no. Así no. Y no estoy hablando en términos populistas. Lo que yo estoy diciendo es realizable. Porque el populismo es vacuo y vacío. Y el irracionalismo no tiene sustento. Yo estoy diciendo cosas que son realizables. Yo estoy diciendo cosas que son realizables. Y que no se cual. Y que no se cual. Gracias por ver el video.